Hola, soy Juan Bosco y aunque hace muchos años que no estoy entre vosotros, hoy os voy a demostrar que mi espíritu y mi obra continúan hasta nuestros días, en centros como este, Mancala de Zaragoza. ¡Vamos! Unete ahora, vamos juntos a servir, Don Bosco nos lleva, nos invita a compartir, basta que seáis jóvenes, para que los ame, les entregue su vida, sea cual fuese su estado, su ambiente, su vida o su situación. Como Don Bosco, a seguirlo a él, y con los jóvenes buscando su bien, para los jóvenes, los que necesitan, doscientos años de un mundo de paz. Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Estén siempre alegres, buscando la plenitud, plenitud humana, que nos da Cristo Jesús. El carisma salesiano a todos debe llegar Vamos repartiendo lo que Don Bosco nos deja y comparte su amor y su misión ¡Cante! ¡Salesiano! ¡Como Don Bosco a seguirlo a él y con los jóvenes buscando su bien! Para los jóvenes los que necesitan 200 años triunfo de paz ¡Como Don Bosco a seguirlo a él y con los jóvenes buscando su bien! Para los jóvenes los que necesitan 200 años triunfo de paz ¡Como Don Bosco a seguirlo a él y con los jóvenes buscando su bien! Para los jóvenes los que necesitan 200 años triunfo de paz ¡Como Don Bosco a seguirlo a él y con los jóvenes buscando su bien! Para los jóvenes los que necesitan 200 años formando un mundo de alegría ¡Cantarol por los jóvenes! ¡Cantarol por los jóvenes! ¡Cantarol por los jóvenes! ¡Cantarol por los jóvenes! Nos invita a compartir Basta que seáis jóvenes Para que los améis Les entregue su vida Sea cual fuese su estado Su ambiente, su vida o su situación Como Tomo Ha seguido a él Y con los jóvenes buscando su bien Para los jóvenes Los que necesitan Doscientos años de un mundo de paz Estén siempre alegres Buscando la plenitud Plenitud humana Que nos da Cristo Jesús El carisma salesiano A todos debe llegar Vamos repartiendo Lo que Don Bosco nos deja Y comparte su amor y su misión Como Don Bosco A seguirlo a él Y con los jóvenes buscando su bien Para los jóvenes Los que necesitan Doscientos años de un mundo de paz Como Don Bosco A seguirlo a él, y con los jóvenes buscando su bien Para los jóvenes, los que necesitan Doscientos años de un mundo de paz Como Don Bosco, a seguirlo a él, y con los jóvenes buscando su bien Para los jóvenes, los que necesitan Doscientos años de un mundo de paz Como Don Bosco, a seguirlo a él, y con los jóvenes buscando su bien Para los jóvenes, los que necesitan Doscientos años formando un mundo de alegría Por los jóvenes Únete ahora, vamos juntos a servir Don Bosco nos lleva, nos invita a compartir Basta que seáis jóvenes, para que los ame Les entregue su vida Les entregue su vida Sea cual fuese su estado Y con los ambientes, su vida Su situación Como Don Bosco, a seguirlo a él, y con los jóvenes buscando su bien Para los jóvenes Para los jóvenes, los que necesitan Doscientos años de un mundo de paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!